En la fecha inaugural de la máxima categoría del automovilismo, Sergio Checo Pérez estuvo a nada de llevarse un punto del jefe de Australia. Lamentablemente no pudo darle alcance a Carlos Sainz, quien cerró el top 10, en una gran carrera en la que Sebastián Betel se llevó el triunfo, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. En la NASCAR México, Mijael Dorbecker se quedó con la victoria en la categoría Challenge y en la serie mayor el piloto mejor posicionado fue Fabian Belter, quien finalizó en el décimo séptimo sitio. El próximo fin de semana todas las categorías le darán un respiro a los aficionados, pues no habrá actividad en ninguna de las series en las que compiten nuestros pilotos. Después de haber participado en 1987 con un Golf iMotor, Volkswagen ha anunciado que ya tiene listo el auto con el que regresará a afrontar el reto de las montañas rocosas en Colorado, en la famosa competencia de Pikes Peak. La marca alemana presentó un vehículo futurista por su diseño aerodinámico, el cual será completamente eléctrico y con tracción integral. El denominado IDR Pikes Peak será el encargado de ir en busca no solo del récord de Reismillen en un auto eléctrico, sino que su objetivo es batir la marca absoluta de Sebastián Loeb. Sabías que en la Fórmula 1 se utilizan combustibles especiales semejantes al alcohol y que existen más de 45 tipos aprobados por la Federación Internacional del Automovilismo, órgano rector de la máxima categoría. El 29 de marzo de 2008, Memo Rojas obtuvo el triunfo en Homestead en la serie Gran Am. El mismo día, 29 de marzo pero de 2014, Pancho Name se quedó con la victoria en el Rally Montañas en la Sierra de Oaxaca en el campeonato NACAM de Rallys. Hoy recordaremos al maestro argentino Juan Manuel Fangio, reconocido mundialmente como uno de los mejores pilotos profesionales del Orbe. Conocido primero como el Chueco, apodo que se le da a quien patea el balón de fútbol con la pierna zurda en el Cono Sur, nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Fue el primer piloto de Fórmula 1 en conseguir cinco campeonatos del mundo en los años 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957, así como los subcampeonatos de 1950 y 1953. La cosecha en la máxima categoría después de competir en 51 grandes premios fue de 24 victorias, 35 podios, 29 pole positions y 23 vueltas rápidas. Aunque fue superado en campeonatos por Schumacher en 2003, se mantiene como el piloto con el mejor promedio de victorias, con lo que se ganó a pulso el sobrenombre del maestro. Fangio se retiró de las competiciones en 1958 y falleció el 17 de julio de 1995 a los 84 años de edad. No olvides visitar nuestras galerías con la mejor cobertura del GP de Australia en Fórmula 1 y en NASCAR México. Recuerda también visitar nuestra sección de tienda para que estés siempre a la moda racing más actual. Fabián Belter, integrante de pilotos por la seguridad vial, te aconseja, aumenta tu visibilidad disminuyendo tu velocidad. Aplícalo para llegar sano y salvo a tu destino en estas vacaciones. Conoce más recomendaciones en el siguiente link.